El estado de California en Estados Unidos viene soportando el segundo temporal en menos de una semana. Este es el segundo de los ríos atmosféricos que comenzó lentamente desde la madrugada de hoy lunes 5 de febrero de 2024 inundando carreteras con fuertes vientos y dejando sin electricidad a más de medio millón de hogares. Si bien es cierto que de acuerdo a las imágenes ya vemos como las lluvias e inundaciones vienen golpeando ciertos sectores del estado de California, el Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre inundaciones y deslizamientos de tierra para este martes. Por tal motivo el gobernador ha decretado estado de emergencia en ocho condados, Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. Científicos y expertos mencionan que el cambio climático y el niño son los culpables de este clima extremo que se está presentando en California. El agua cálida proporciona energía a las tormentas, y no solamente en California, sino que en todo el mundo se ha detectado temperaturas récord del agua del océano. Ya anteriormente hemos hablado sobre el cambio climático, que cada vez los fenómenos naturales se están volviendo más fuertes y recurrentes, cada año son más devastadores y se están presentando con mayor recurrencia y esto va a empeorar cada vez más. Pero regresando a lo que está sucediendo en California, lamentablemente se reporta el fallecimiento de una persona en Sacramento durante este domingo, tras la caída de un árbol debido a los fuertes vientos huracanados. Los Ángeles han registrado el día más lluvioso en 20 años. Se esperan deslizamientos de tierras e inundaciones en el área de Hollywood Hills, donde varias casas ya fueron evacuadas por precaución. Se esperan nevadas al este de California y a lo largo de la frontera de Nevada. Las escuelas fueron canceladas y pasaron a ser remotas. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en el estado de California. Las alertas y emergencias van a continuar durante estos días. Se esperan más lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra para mañana martes 6 de febrero. Esperemos que no tengamos que informar de más fallecidos y nos siga provocando más daños materiales. Si viven cerca de esta zona en emergencia, coméntanos cómo se va desarrollando. De igual manera cualquier novedad les estaré informando. ¡Suscríbete al canal!